1, 2, 3 Hola mis amigos aquí vamos a recibir las trenzas de Doñito Herrera el mexicano del Doñito Herrera aquí van a pasar por aquí adentro a la mesa y ahí las van a descargar ahorita vamos a ver como las van a descargar por favor vean como van a pasar aquí por cierto aquí van a pasar solo espero en un rato por favor hola mis amigos aquí vienen las 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 trenzas las trenzas de Doñito Herrera aquí van a dar por aquí las trenzas de Doñito Herrera por suerte aquí estamos con Doñito Herrera el mexicano listo que no vienes listo saludales saludales pero por qué no vienes hacia allá hacia allá diles adiós diles adiós diles adiós allá es y 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 Gracias por ver el video.